Por unos hojas es negros, igual que no temas de amores Hace tiempos tuve anhelos, alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día, lo decían así llorando ¿Qué es vida mía? ¿Qué es lo que hoy te estoy cantando? Que un viejo amor, no se olvide ni se deja Que un viejo amor, nuestra alma sí se deja pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo y otra vez que aquellos ojos Me miraron con desprecio, realmente y sin enojos Y al notar aquel desprecio, los que a mí me lloraron Que un viejo amor, no se olvide ni se deja Que un viejo amor, nuestra alma sí se deja pero nunca dice adiós ¡Suscríbete al canal!